Hola, voy a hacer un vídeo rápido para crear un par de flujos de trabajo o bueno, un flujo de trabajo que actualice un par de campos para resolver esta pregunta que nos hacen aquí en el foro necesita crear un campo calculado en el módulo de incidencias que calcule el tiempo transcurrido entre la fecha de creación y la fecha de modificación entonces yo ya le contesto que con el flujo de trabajo esto debería funcionar perfectamente un flujo de trabajo de tipo actualización de campo y comenta Juan que no termina de conseguirlo entonces voy a hacerlo aquí una prueba rápida a ver esto como sería me voy a venir aquí a incidencias vale, no tengo campos personalizados voy a crearme un par de campos calculados personalizados para rellenarlos, vale uno será, los dos serán de tipo numérico porque será un número de días o de fecha o de segundos vale, entonces primero vamos a poner aquí días transcurridos eso será, no sé seis o siete dígitos como mucho y no necesito decimales bueno, sí, por si acaso hay un cálculo de día y medio o algo así vale, ese uno y ahora me voy a coger otro que será segundos transcurridos y este sí que va a ser bastante más grande vamos a poner doce y también dos decimales vale, ya tengo dos campos donde guardar esa información entonces ahora me tengo que venir aquí a los flujos de trabajo y voy a crear uno nuevo para este módulo que será calcular días transcurridos vale cada vez que se guarda el registro y en principio no hay condiciones porque hay que hacerlo siempre vale, entonces ya tengo esto nueva tarea actualización de campos ponemos un nombre que será igual no tiene condiciones añadimos un campo aquí que será el de días transcurridos y este será una expresión días transcurridos de div días time div días correcto debe ser este espera a ver sí, tiene que ser estas son las distancias las fechas add time es esta la diferencia de días entre dos entre dos entre dos campos o dos fechas y aquí vamos a poner como primera la más nueva que será la última modificación y como la más vieja para que me dé positivo la fecha de creación vale ya está la expresión de tipo diferencia de días entre la fecha de creación y la fecha de modificación ese debe ser así de sencillo y el de segundos transcurridos debe ser una expresión también pero el de time div simplemente la diferencia entonces esto me dará segundos se podría multiplicar por 60 o por 24 o por lo que sea para dar horas o lo que sea eso debería funcionar de hecho podemos probarlo si queréis aquí sería multiplicar por 60 para que me dé no dividir perdón dividir en caso segundos si lo divido por 60 me dará minutos por ejemplo vale guardamos esto damos aquí otro ticket de este mismo y este tiene una fecha del día 15 del 2002 y y lo modifico no hay perdón del día 15 de febrero se creó y lo he modificado hoy mismo entonces simplemente con que abra y guarda ya tengo aquí efectivamente han pasado unos 29 días desde el 2 del 15 de febrero al 16 de marzo pues sí unos 29 días perfecto y si esto y demás y aquí pues son los segundos que supongo que he dividido esos minutos porque lo he dividido por 60 en fin en principio la respuesta a esto es así de sencillo espero que te sirva un saludo